Bueno, pues el tema de mi charla de hoy es clichés. El poder de la repetición es muy conocido. Y hay una novela maravillosa de Lewis Carroll que se llama La caza del snark, que es una especie de poema totalmente absurdo. Nadie sabe nunca lo que es el snark y qué clase de bicho es si es un bicho. Pero hay un personaje maravilloso que se llama El Campanero, que simplemente dice lo siguiente, todo lo que yo te diga tres veces es verdad. Y esa es la idea del cliché. Whatever I tell you three times is true. Y la frase calumnia que algo queda, por ejemplo, de remoto origen latino, es muy conocida también. Pero siempre me ha maravillado eso de, ¿por qué calumnia que algo queda? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no decimos elogia que algo queda? No se trata, obviamente, de que sólo se vaya a corear lo que es mano. Después de todo, desde hace milenios, venimos repitiendo los diez mandamientos. Se trata de que la verdad y la falsedad son asimétricas. Porque la verdad puede ser asumida por las personas y mantenida sin necesidad de que nos la recuerden de manera incesante. No se necesita machacar continuamente con que matar está mal para que creamos que matar está mal. Se nos insiste, particularmente cuando somos niños o jóvenes, en el respeto a una serie de normas morales acumuladas evolutivamente tras una extensa historia, para que esas normas queden grabadas en nuestra conciencia. Cuando somos personas maduras, se supone que las habremos internalizado y podremos instruir con ellas a las nuevas generaciones. Pero con la mentira y con la falsedad pasa algo diferente. Es absolutamente imprescindible que seamos bombardeadas con ellas sin interrupción. Pero no solamente cuando somos pequeños, aunque también, véase el denuedo con el que tantas autoridades controlan la educación. Sino también en todas las etapas de nuestra vida. Nadie es más consciente de ello que los mayores enemigos de la libertad, que se saben insostenibles sin propaganda. No es nada casual que la frase más famosa sobre este asunto es Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Y no es nada casual que esta frase, atribuida a Goebbels, sea en realidad de Lenin, a quien, tampoco por casualidad, el jerarca nazi admiraba. El énfasis en los lugares comunes no es exclusivo de los regímenes más totalitarios o más criminales. Todos los estados, desde los más vegetarianos hasta los más carnívoros, revelan mediante sus actos, a lo largo y ancho del planeta, la enorme relevancia que asignan a los clichés y a la idea de que el público debe ser ininterrumpidamente adoctrinado para que desconfíe de toda institución relacionada con la libertad y la responsabilidad individual. Y de ahí el recelo sistemático que despiertan las empresas o la propiedad privada o el comercio. Y de ahí también el que despierta la iniciativa individual, la enseñanza privada, la moral personal, las tradiciones, la religión, etc. Y de ahí que se me haya ocurrido la idea de escribir una serie de artículos para el diario Expansión sobre esto. Ya sabéis que en los últimos años lo que hago es venir aquí a adelantaros lo que voy a escribir en Expansión y de paso para obligarme a mí mismo a escribir los 25 malditos artículos. Pero para vuestra tranquilidad solamente os voy a contar 5. De los 25 que voy a escribir solo os voy a contar 5 clichés. Y los demás los podéis ver en Agosto en Expansión o en mi blog que es carlosrodriguezbrown.com y también en mi Twitter que es arroba rodriguezbrown. Bueno, pues vamos a ver 5. Este es el primero. La tierra para quien la trabaja. Esta consigna fue estandarte de las más importantes organizaciones enemigas de la libertad y de las dos instituciones sobre las que se sustenta. La propiedad privada y los contratos voluntarios. Y esto estaba vastamente extendida, la idea de que hay que violar la propiedad privada de la tierra y no solamente entre socialistas, marxistas, por ejemplo, economistas como Henry George en el siglo XIX o León Balraz, el padre del equilibrio general, también pensaba que había que expropiar la tierra. Y entonces la pregunta es por qué, por qué era así y sobre todo por qué ya no es así. La tierra es un símbolo múltiple y remoto. La revolución neolítica giró en torno a su cultivo y durante milenios su relevancia económica fue tan sobresaliente que no resulta nada extraño que la primera escuela de pensamiento económico que fundó François Quenet la fisiocracia en el siglo XVIII la considerara el único factor de producción, la única causa genuina de valor y riqueza. El contemporáneo de François Quenet, Adam Smith, no llegó tan lejos, pero sí escribió también que la agricultura es la más productiva de las actividades económicas. A esta confusión que asimila productivo con peso de una actividad en el conjunto de la economía se le unió otra confusión, también antigua, que separó la tierra de todo lo demás a la hora de justificar la propiedad privada. Se dijo que la tierra no podía ser apropiable, ¿por qué? Porque no había sido producida por nadie. La tierra, Dios, al entregársela a Adán, de hecho, la había entregado a todos los seres humanos que venimos después de Adán. Un prócer del liberalismo como John Locke llegó a sostener que la propiedad privada de la tierra sólo era legítima para una persona, siempre y cuando dejara para las demás personas suficiente y al menos de la misma calidad. O sea, enough and as good. Y en esta confusión cayeron los liberales decimonónicos, como el español Álvaro Flores Estrada y tantos otros, que defendieron la libertad política y la comercial y al mismo tiempo atacaron la propiedad de la tierra y aplaudieron la desamortización. Cuando los socialistas más adelante claman por la reforma agraria y la llevan a práctica con resultados catastróficos, se apoyan en esta tradición. Ahora, sin embargo, ni los comunistas proponen arrasar totalmente con la propiedad de la tierra. Evidentemente no es porque se hayan vuelto liberales. La razón no es doctrinal, es puramente empírica. El peso económico del sector primario es muy reducido. Sigue habiendo ataques a la propiedad de la tierra de modo más elíptico, como cuando se habla de recursos naturales, seguridad alimentaria. Pero hoy, el grueso de los políticos, en vez de expropiar la tierra, lo que hacen es expropiar el recurso que para los socialistas era el gran creador de riqueza. Precisamente, el trabajo. Nadie rechaza su expropiación. La mayor parte de los recursos en España vienen del impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre el trabajo. Y nadie objeta eso. Nadie proclama el trabajo para quien lo trabaje. Y al revés, la agricultura y la ganadería, antiguos objetos de tributación, en muchos lugares del mundo hoy son objetos de subsidio. Curiosísima mutación. Segundo cliché. En la crítica al programa de Gota, Marx anunció lo que iba a ser el comunismo. Y dice, En el comunismo, Correrán a chorro los manantiales de la riqueza colectiva y la sociedad podrá escribir en sus banderas, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Esta consigna de capacidad a necesidad tuvo mucha fortuna. Y me parece razonable que la haya tenido, porque es una bellísima noción que pulsa las cuerdas más atávicas, descansa sobre las formas de solidaridad más primitivas y que más remiten al sentido común, y permite disfrazar el más potente, pero también más inconfesable combustible del socialismo, que es la envidia. Parece de pura lógica que la comunidad se nutra de lo que producen los miembros más capaces y a continuación distribuya generosamente en función de las genuinas necesidades de la gente. O sea, ¿quién se va a atrever a oponerse a una propuesta tan elemental? Entonces, primero, refutemos la supuesta necesidad histórica de la prosperidad asociada con el socialismo. Es decir, no existe esa necesidad. Y lo que la historia ratifica es lo contrario. El socialismo trae siempre como resultado la miseria y la pobreza en diversos grados, pero nunca la abundante riqueza colectiva que pronosticó Marx. Esta regularidad no es casual, naturalmente, sino que deriva de la limitación o aniquilación de la libertad que comporta la implantación del socialismo. Pero además, el propio cliché es una falacia y en un doble sentido. Por un lado, aún suponiendo que el comunismo fuera compatible en un determinado momento con la riqueza colectiva, la aplicación de esa consigna socava los incentivos para la generación de la riqueza individual, sin la cual la colectiva se extingue, obviamente. Y por otro lado, no hay ninguna razón lógica ni ética que avale esta bandera socialista. Vieja bandera, por derecho, tan vieja que sólo encaja con la tribus, con las orlas prehistóricas y nunca con las sociedades modernas. Estas sociedades, como nos enseñó Hayek, en la fatal arrogancia, sólo son posibles gracias a instituciones liberales, empezando por la propiedad privada, precisamente la institución fundamental a cuyo quebrantamiento apunta esta consigna. La curiosa evolución del socialismo, sin embargo, a pesar de lo que he dicho, ha terminado por consagrar este cliché. El llamado socialismo democrático, o podríamos llamarle socialismo vegetariano, que quebranta la propiedad, pero no la destruye por completo, en el fondo se basa en esta misma idea. Muchas personas moderadas se estremecerían si supieran que esta idea figura en las cosas modernas, de hay que violar la propiedad privada, pero no mucho, o los impuestos tienen que ser progresivos, pero no tienen que quitarte todo. El socialismo vegetariano, como digo. Pues esto, mucha gente se estremecería al comprobar que figura entre las recomendaciones de Marx, y Engels, en el manifiesto comunista de 1848, junto con muchas otras, la nacionalización de la moneda, por ejemplo, la creación del Banco Central, etc. Y que se han terminado imponiendo a través de este nuevo Estado, el nuevo Estado democrático, cariñoso, vegetariano, democrático, redistribuidor, y al final, ¿este Estado qué es lo que quiere? O sea, nuestro Estado, el Estado que consideramos ahora moderno, democrático, que no nos parece que sea carnívoro, ¿qué es lo que quiere hacer? En el fondo, lo que quiere es tomar de las personas según sus capacidades y darles según sus necesidades. O sea, que el cliché ha triunfado. Siguiente cliché. Estamos abandonados en el mercado. La idea de que mercado equivale a desprotección es uno de los clichés más importantes de la política moderna. En realidad, a mí me parece extraordinario. Es decir, abandonado. Es decir, es asombroso. Nunca estamos abandonados en el mercado. De hecho, he leído hace poco la encíclica de Benedicto XVI que se llama Caritas in Veritate y ahí define al mercado como la institución económica que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones. Me encanta encontrar aspectos liberales en las religiones porque, como sabéis, también tienen aspectos muy antiliberales. Pero este es uno que es muy liberal y está realmente muy bien. El mercado es lo contrario del abandono. Es un lugar de encuentro, de acuerdo, de aquiescencias, de consensos. Nunca estamos abandonados allí donde podemos ejercer nuestros derechos y nuestra libertad. Hablar de mercado como del abandono se asemeja a otro cliché que lo identifica con la ley de la selva. Cuando en ninguna selva hay mercados. ¿Por qué? Porque ahí rige la ley de la selva. Y no puede haber mercado si no hay seguridad jurídica. Pero entonces, si no estamos abandonados en el mercado, ¿por qué el cliché? ¿Qué sentido tiene el cliché? Pues tiene un sentido muy importante, que es el sentido de la propaganda. De dar por sentado que la libertad es mala. Y si es mala, lo bueno será la coacción. Y este es el objetivo de la consigna. Hacer que temamos la libertad, porque con ella, cuando somos personas responsables y dueños de nuestro destino, allí somos personas abandonadas. Y la conclusión es que no debemos, estamos abandonadas, porque somos libres. Conclusión, no tenemos que ser libres. Y entonces, ¿quién será el ente benéfico que nos vedará la libertad y nos va a acompañar por nuestro bien? Obviamente la política. El liberal francés, Benjamín Constant, percibió que esto requiere la distinción entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La libertad de los antiguos era la libertad de participar en el gobierno de la comunidad. La libertad de los modernos, en cambio, es la libertad de que el gobierno de la comunidad no viole la libertad de los individuos para gobernarse a sí mismos. Si veis, una y otra vez en nuestro tiempo, cuando se habla de libertad, seguimos hablando de la libertad de los antiguos. Bueno, de ahí la paradoja de que el intervencionismo, que se presenta como avanzado y progresista, en realidad remita a los órdenes más arcaicos. Hay un libro de Rosa Luxemburgo que se llama Introducción a la Economía, que es muy recomendable. Porque ahí Rosa Luxemburgo manifiesta una enorme admiración por la economía de Carlomagno. Entonces yo cuando lo leí dije, pero ¿qué busca esta señora en el siglo VIII? ¿Por qué le gusta la economía de Carlomagno? Y las páginas de ese libro donde habla de Carlomagno son interesantísimas, porque lo que en realidad le gusta es que no había nada de libertad. Y todo estaba organizado, y todo estaba regulado, y había una estructura jerárquica jerárquica que precisaba las cantidades y las producciones y los precios y la propiedad, por supuesto, y todo estaba completamente organizado. Y de ahí el asombro de Marx, que observó que había un mundo distinto dentro de la empresa y fuera de la empresa. Y decía Marx, cuando entras a una empresa, las cosas están organizadas, pero cuando sales, no. Y parecía en efecto que la gente estaba abandonada cuando salía de las órdenes, digamos claramente definidos y visibles, como es el orden de una organización cualquiera, un club o una comunidad de vecinos o una empresa. Y por supuesto no es que la gente esté abandonada. Lo que sucede es que el orden de la libertad en sociedades complejas requiere que sea el poder el que abandone a sus súbditos. El cliché que demoniza el abandono del mercado en realidad significa que lo malo es estar abandonados por el poder. Es decir, estar abandonados por la coacción política y legislativa. Es decir, ser libres. Siguiente cliché. Separación entre iglesia y Estado. La consigna clásica de la modernidad sobre la religión es el laicismo. Una y otra vez se presenta como moderno separar la iglesia y el Estado. Desde la ilustración, la defensa de la religión quedó identificada con el atraso y el laicismo con el progreso. Y esto, como alguna vez os lo he comentado, fue participado participado por los liberales que cometieron el trágico error de atacar a la iglesia por su labor educativa con lo que facilitaron lo que iba a suceder que es la invasión del Estado sobre la libertad y el monopolio del Estado sobre la educación. Estas cosas son hijas de aquellas actitudes. Y lo segundo que hicieron fue defender la desamortización como acabo de comentar antes en el primer primer cliché y la idea de que estaba bien que el Estado le quitara la tierra pero si solamente se la quitaba a los aristócratas y a la iglesia. Fue de las cosas más estúpidas que han hecho los liberales nunca porque de verdad pensaron que si el Estado violaba una libertad después no iba a violarla de más. Así iba a quedar como tranquilo. No iba a seguir adelante. ¿Cómo pudieron ser tan increíblemente ingenuo? Y de cualquier manera sea más o menos liberal el progresismo siempre está a favor del Estado laico y lo más progresista es colocar a la religión como se coloca también y no por casualidad a la libertad al mercado o a las empresas en una posición defensiva. Así como para la libertad no vale el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario la misma sospecha se cierne siempre sobre las religiones en particular las que no resultan más cercanas que son las judio-cristianas. Los liberales decimonónicos como digo y también muchos posteriores no comprendieron que el Estado moderno se construyó contra la Iglesia y se construye ahora contra la Iglesia y en ese proceso la educación cumplió un papel fundamental. casi toda la ilustración salvo reductos me parece que Walter nos vas a hablar de esto en un ratito son la ilustración es antireligiosa y también pudo ser muy antiliberal como saben sobre todo en Francia y así hasta hoy no es por casualidad que los mayores enemigos de las religiones judio-cristianas que son los comunistas y los nazis también hayan sido los mayores enemigos de la libertad entonces el laicismo el apego al laicismo de la modernidad se viste de progreso cuando es en este campo como en otros solo un disfraz de la antigüedad más reaccionaria lo que pretende no es emancipar al individuo de la Iglesia sino someterlo al poder político y legislativo en ese sometimiento el progresismo desarrolla una estrategia implacable consistente en atacar cualquier institución que pueda amparar a la persona y en esas instituciones está la religión esto es lo que Schumpeter llamaba las fortalezas privadas es decir todo lo que media entre el individuo aislado y el poder y si veis una y otra vez lo que quiere hacer el poder es quebrantar todo eso que está en el medio para dejar solo al individuo frente al aliento cálido pero letal del poder el objetivo es derribar estas fortalezas privadas y así como y esto es la modernidad una y otra vez y un día se prohíben los toros otro día se prohíbe fumar todos los días se transmite la idea de que la Iglesia está formada por un atajo de corruptos ladrones y viciosos que perpetran los delitos más monstruosos en las demás instituciones como he sabido esto nunca 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 pasa en cambio como todo el mundo sabe el progreso está encarnado por el Estado moderno que no tiene religión alguna o más bien no tiene otra religión más que él ya sabéis que a Paco Cabrillo le gusta mucho recordar esa frase de Laureano Figueroa el liberal catalán decimonónico que hablaba de los socialistas como los frailes del siglo XIX y si veis la izquierda tiene un componente tiene un aire religioso en algunos casos muy manifiesto muy claramente manifiesto y entonces de ahí que el Estado se haya apropiado de la ética y haya moralizado la política como nunca en la historia del mismo modo que ha controlado la educación que en el fondo no es más que un mecanismo de control político uniformización ideológica y desmoralización masiva de la población el progreso en realidad no aspira solo a separar el Estado de la Iglesia lo que de verdad quiere es que el Estado nunca se separe de cada uno de nosotros este es el peligro muy bien último cliché hay que conseguir un equilibrio entre el Estado y el mercado este es uno de los de los momentos apoteósicos de la corrección política porque se nos alecciona todo el tiempo que hay que conseguir un equilibrio entre Estado y mercado y este hay muchas otras muestras de este pensamiento mayoritario y fofo que siempre gira en torno a la misma falacia y es que el Estado es una institución de la sociedad abierta y civil como las demás imprescindible como las demás beneficiosa como las demás y que se modera en su articulación con las otras como las demás esto es un puro camelo el Estado no es eso y actuar como si lo fuera ignora peligrosamente su característica definitoria la violencia siempre llamamos la violencia legítima pero cuando estuvo David Friedman en el instituto nos dio un matiz importante el Estado no es el monopolista de la violencia legítima el Estado es el monopolista de la violencia que él dice que es legítima observemos un poco cómo funcionan las demás instituciones la propiedad la propiedad es imprescindible es beneficiosa y su acción resulta condicionada y moderada por el mismo derecho en manos de los demás que articulan articulamos nuestros derechos en otra institución fundamental que son los contratos el Estado nunca hace eso el Estado te quita la propiedad como mejor le convenga y cuando y a la medida en que a él le convenga no estoy diciendo con esto que lo pueda hacer sin consecuencias esto no por ejemplo podemos reaccionar e intentar algún tipo de defensa por ejemplo la huida o la ocultación la historia de los impuestos tiene mucho que ver con esto el tipo el tipo fiscal y el tipo de los impuestos tienen muchísimo que ver con la capacidad de la gente que tiene de huir de escaparse ante la persecución y efectivamente podemos reaccionar lo que no podemos hacer es esgrimir un derecho de propiedad ante la justicia como lo haríamos frente al derecho de propiedad de otra persona física o jurídica en una negociación en una discusión la firma de cualquier contrato nuestros derechos no valen ante el Estado que siempre puede apelar a su propia razón la razón de Estado para quebrantarlos hasta su aniquilación por lo tanto equilibrio entre Estado y mercado es tan absurdo como hablar de otro cliché colaboración público-privada esto habéis escuchado esta música colaboración público-privada es como me acuerdo en las viejas películas de los nazis donde pillaban a un soldado americano entonces decía el nazi ¿quiere usted cooperar? la cooperación es como la colaboración público-privada es otra de las fantasías del pensamiento único contemporáneo ¿por qué? porque no hay equilibrio ni colaboración posible entre quien monopoliza la violencia y quien no disfruta de semejante monopolio difuminar el Estado entre las demás instituciones escamotea este poder coercitivo y lo reduce a una cuestión formal casi técnica escuchar estas notables palabras de Barack Obama que viene a ser como Rodríguez Zapatero pero en mulato escucha dice la cuestión que nos planteamos hoy no es si el Estado es demasiado grande o demasiado pequeño lo único que nos planteamos es si el Estado funciona o no toma ya la frase o sea que no importa la libertad aquí es una cuestión instrumental es una cuestión de carácter técnico como decía y esta falacia está muy extendida y se pregona como como si fuera en realidad el paradigma de la moderación porque claro ya se sabe no hay que tener mucho Estado y tampoco mucho mercado o sea lo bueno es estar en el medio esta cosa del predominio del centropoidismo y curiosamente esas mismas personas la mayoría de las personas tan equilibradas tan ponderadas jamás aplican la noción de equilibrio institucional a las relaciones sociales libres ahí no por ejemplo jamás admiten que la relación laboral entre empresarios y trabajadores deba ser dejada a la voluntariedad de trabajadores y empresarios eso no nunca dirán que eso no se puede hacer eso porque eso es como dejar la zorra al cuidado del gallinero dejar los corderos al cuidado del lobo en fin todas las metáforas animales de ese tipo el pez grande se come al chico en fin podemos pasarnos toda la mañana con metáforas que indican de este tipo y por supuesto ante eso cuando hay una una situación de relación libre ahí lo que dicen es no debe ser libre el Estado tiene que intervenir para lograr la igualdad y sin embargo cuando hablan de los individuos frente al Estado allí jamás piensan que la relación quizá pueda ser un poco desequilibrada es decir cuando están los individuos frente al Estado ahí nunca piensan que igual eso se parece un poquito a los corderos y el lobo eso es todo muchas gracias 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 Gracias.